Yo guardo tu calor, pero tu llevas también sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mi Y todo el mundo con la forma dice No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mi Yo se perdí, yo se perdí, quiero volver, volver Nuestra tierra, aunque pobre, pero ahí la amamos ¡Arriba en Perú! ¡Arriba Latinoamérica! ¡Arriba en la Italia! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Y tú tenías mucha razón, te hago caso al corazón Y me muero por volver Bueno, vamos entonces con la música Y quiero un fuerte aplauso para también Maritza Que nos va a acompañar con una salsita aquí Que hemos preparado para ustedes Maritza ¿Dónde está? Queremos recordarles Algunas personas que todavía están pendientes de pagar su entrada Va a pasar una persona por todas las mesas a recoger su entrada Y por supuesto que lo que nosotros queremos recordar Es que el dinero no nos interesa a nadie Pero a los músicos hay que pagarle La comida no la regalan, hay que pagarla Todo cuesta, entonces es la contribución que hacemos entre todos Una contribución de 10 dólares Que eso no hace ni rico ni pobre a nadie Pero gracias a ello podemos contar con nuestra peña criolla Y la próxima peña será mejor todavía Gracias, amigo del Perú Ahí están mis paisanas peruanas ¡Qué lindo! Esos aplausos valen mucho Sí, por supuesto Y aquí también está Sonia Sonia y el amigo italiano Bueno, todas las mesas Así que muchísimas gracias Dentro de breve, ese instante pasará Como mi amigo Steve, astroldiano Marcela Y el grupo peruano A todos les agradezco por estar hoy día presente Porque si no fuese pues esta gente que me ayuda a pagar A los músicos No se haría nada La plata, como todos sabemos Viene acá y se va por allá Bueno, y se queda algo para Bueno, una vez más Gracias a todos Por venir A todos Amigos australianos Peruanos Mexicanos Argentinos Agradezco también mucho a acá Mi amigo Azkita Que está filmando Pues gracias a él Podemos llevar este evento Esta filmación A Oclan El cantante Gerardo Torres Peruanos 100% Y así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!